Una persona de comer pastel con café o con té, ¿qué necesita hacer? Hay discusión muy grande, ¿qué primero? ¿qué segundo? Algunos dicen, Norman, primero pastel y después se acol sobre el café, sobre el té. Algunos dicen, Shakot, primero, y después Boré, Mene, Mesonot. Segundo, porque si va a decir Boré, Mene, Mesonot, puede ser que salió también, incluye también Shakot. La mayoría de los pesquim dicen, Mesonot, primero, y después Shakot. Porque una persona hace al revés, tiene suficiente apoyo fuerte de hacer al revés. Pero la comunidad es primero, Mene, Mesonot y después que todo se acol sobre el café, sobre el té. No hay necesidades, pero no hay necesidades, sino en el lugar donde se acoló. Yo sabes que no hay necesidades, porque la persona no Republican, ustedes decinen el café, y al verano Eli Menendra, a vosotros, Sincónot, a vosotros. También no le quarecan el café. Es decir para ti, Él mira bigudes. está escrito así un minuto son cuatro son cuatro son cuatro en la primera en la de Modim dos y dos no, no, un minuto para que nosotros inventamos que inventamos gracias gracias Gracias. 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 Gracias.